La equipación amarilla, porque hoy vistió de verde el Oviedo, logró algo positivo el conjunto azul. La entrada del delantero Addison fue clave en el devenir del partido. El exjugador de la cultura leonesa marcó dos de los tres goles manchegos y participó activamente en todas las jugadas ofensivas de su equipo. El Oviedo, que terminó con diez jugadores por la expulsión de Iván Aña, logró adelantarse en el marcador, pero no fue capaz de aguantar a su rival en una segunda parte para olvidar. Porque en la primera el Oviedo demostró máxima eficacia. Una llegada, un gol. Pero antes de adelantarse en el marcador, el equipo azul de verde en tierras manchegas, vio como Acorán dio el primer susto. A los dos minutos, Manu Busto se aprovechó de un error del ex-sovietista Calleja para marcar el 0-1. El delantero cántabro sumó un nuevo gol a su cuenta, demostrando que está en estado de gracia. El puertollano se fue al descanso con un importante aviso, cuando Ballesteros envió al larguero su disparo. Tanto avisar, para que en la reanudación, el mismo delantero con apellido de golfista, estuviese a punto de invocar el segundo gol. Un tanto que sí llegó a la hora de juego por medio de Honorio. El 10 puertollanero hizo honor a su nombre de emperador para comenzar la remontada. Los locales pasaron a dominar el partido. Addison terminó por ser el verdugo del Oviedo con sus dos goles. El primero en el 65 con la pierna izquierda. Antes del segundo, Iván Ania fue expulsado con roja directa, después de que el linier avisara al colegiado, cuando el obetense se disponía a sacar desde la esquina. La segunda y última llegada del Oviedo fue un remate de Miguel de Cabeza. Era el preludio del tercer gol. Addison, esta vez con la derecha, ponía el definitivo 3 a 1 y dejaba a los de Pichirucas con mala cara y con su segunda derrota consecutiva a domicilio.